La danza barroca, llamada en su época la bella danza, según la historia, reveló un arte y un estilo que el ballet clásico y el romántico habían simplificado y uniformado, siendo Francia e Italia quienes llevaron este tipo de danza a su aula. La danza barroca, llamada en su época la bella danza, según la historia, fue uno de los primeros ballet hechos a representar por Catalina de Medici en el Louvre, para recibir a los embajadores polacos llegados a anunciar a su hijo, futuro rey Enrique III. El ballet volvió a la banda durante el reinado de Luis XIV, que poco a poco lo convirtió en objeto de propaganda, poniendo de relieve el poderío de Francia y de su monarquía. En la época la danza cortesana se da el surgimiento de nuevas formas coreográficas, como lo son el minuet, también llamado minuet o minuet, fue una de las danzas preferidas de Luis XIV y de su corte. El minuet es una danza de origen francés, proveniente de la región o provincia llamada Poutou. Su introducción en la música instrumental y su gran auge datan del siglo XVII. Los pasos que se estiran en la danza son particularmente cortos, breves y menudos. De allí pues, el origen del nombre minuet en francés, minuet en castellano y minuet en italiano, era la danza favorita de los bailes de la corte. A este auge extraordinario le debe pues, el minuet, el honor de haber entrado a formar parte de la sinfonía clásica, lo cual sucedió un siglo después de su éxito inicial en la corte de Versalles. Es la única danza de la suite conservada en la sonata. En las sinfonías de Joseph Hayden y de Carl Stamitz todavía pueden encontrarse algunos minuetos, pero desaparecieron rápidamente sustituidos por el scherzo. Una entrée de ballet es una escena autónoma de un ballet cortesano, que reunía a varios bailarines entrando y saliendo del espacio escénico. Entre los siglos XVII y XVIII, la danza barroca distingue varios tipos de entrées, según su carácter y el estilo de los pasos, serio, grave, bufonada o grotesco. Esta forma coreográfica desapareció en el año 1720. Cuando en 1670, Luis XIV decidió no subvencionar más ballets, éste recibió un golpe mortal, pero dio paso al nacimiento de dos géneros nuevos protagonizados principalmente por Lugy. La ópera ballet Jean-Baptiste Lugy nació en Florencia, Italia, el 28 de noviembre de 1632 y murió en París el 22 de marzo de 1687. Fue un compositor francés de origen italiano. Compuso ballets como Alcidien en 1658 para la corte, que en ocasiones él mismo interpretaba con el monopolio de las artes musicales en Francia y explotó la grandeza y la teatralidad de la corte. La ópera ballet o ballet and tres es un género lírico basado en el ballet cortesano. La ópera ballet se distingue de la tragedia lírica porque reduce al máximo la acción cantada a favor de la danza. Una de las primeras óperas ballet fue compuesta por André Campra, la Europa Galante, 1689. Uno de los más conocidos precursores de André Campra fue Rameau, con las indias galantes que constituyeron una de sus obras maestras con la música más completa en este género, la música es suntuosa. Lois de Kawasaki, el mejor libretista de Rameau y uno de los principales poetas de las óperas ballet, puso en escena personajes contemporáneos, mezclando comedia y fantasía, diversos decorados y trajes, que se cambiaban en cada entree. La ópera ballet es también narrativa y la acción dramática puede, en ocasiones, tomar la forma de verdaderos ballets pantomíos. Conclusiones La danza cortesana fue llamada la bella danza, caracterizada por romper con los parámetros que se traía de un ballet clásico y romántico, y se manifestó en Francia e Italia. Fue desarrollada por miembros de la familia real, cortesanos y bailarines profesionales. Fue por esto que recibió el nombre de la danza cortesana. En el transcurso del desarrollo de esta danza, se dio el surgimiento de dos nuevas formas coreográficas, como lo son el minuet y el entree. Son este tipo de danzas las que caracterizan a la danza cortesana como una manifestación de la elegancia aristocrática y su excesivo refinamiento. La danza cortesana, la que dio las bases para el nacimiento del ópera ballet, se diferencia de la tragedia lírica porque redució al máximo la acción cantada a favor de la danza. Encontrando representantes como lo son André Campre, Ramiro, Lois de Causac, entre otros. Música Música Gracias por ver el video